Este estudio de buenos días a todos, porque es un momento estelar, relevante, importante. Leo Geria, ven para que me ayudes a presentar este momento, por favor. Leo, ven. Porque mira, te cuento algo. Yo te voy a contar, Leo, que hoy día es un momento muy importante para el equipo. Es un momento muy importante para reconocer a alguien que ha sido fundamental hace 25 años. Y que es nuestro Leo Geria, que está aquí al lado mío. Estuvo de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños el saludo. El esfuerzo de bonita de este momento, Leo. Queremos agradecerte estar siempre atento y felicidad en tu cumpleaños. ¿Lo pasaste bien? Muchas gracias, muchas gracias a todos. Sí, lo pasé increíble. Me sentía como celebrando el día del patrimonio, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cantidad de salud, de mensajes. ¿Te llegaron mucho? O sea, inesperados también de todos lados. Leo, ¿cuánta gente conoces tú? Por ejemplo, solamente, solamente, ¿qué ha pasado por este programa? Estoy pensando, prontamente mi candidatura. Sí, me imagino que sería increíble. Votos vas a tener, votos vas a tener. Monetizando al máximo todos estos años. Es mucha gente a la que he conocido todos estos años. Y de la vida, las familias y todo, por supuesto, más todo lo que he conocido profesionalmente. La gente acá en el canal y es innumerable la cantidad, es impresionante la cantidad. O sea, puras cosas lindas. Oye, poquitas velas tiene esa torta, eso sí, ¿ah? Como que faltó el incendio. Lo suficiente yo lo tengo. Leo, 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 espérate. Puras cosas lindas, entonces. Sí, puras cosas buenas. Te saludaron todos los ex-animadores, todos los que han pasado por acá. No, 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 que se saque eso, que si no va a gustar, qué es lo que viene a ver. ¿Ah? Sí, muchos ex-animadores me saludaron de otros canales, de escribieron, sí. ¿Ah, sí? Oye, ¿y son todos buena onda? ¿A dónde querés llegar, Rafa? Son todos simpáticos, son todos, ¿sí? ¿Ah? ¿Por qué? Todos son buena onda. Porque este hombre ha pasado por todas las generaciones de este programa. Ha estado, pero... Todas. Todas. Y cuando hablamos de todas, son todas. Línea de tiempo completa. He trabajado con todo. Bueno, con la única que no trabajé fue con Tati Pena. La conocí, sí, pero no trabajé con ella. Con el resto, todos. O sea, ¿nos podrías contar los secretos de cada uno? ¿Y cada una? ¿En público? ¿Vas a contar? ¿Sí? ¿Tar? ¡Ah! ¡Ya! ¿Esa nota estaba con embargo? No, a ver, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué nota, Leo? Distrágete, ven para acá. Miremos, mientras tanto, esta nota, Leo, no. Póngale play, póngale play. Ninguna nota, ninguna nota. Solo eso que está ahí en la pantalla, mira. Ahí está. Bueno, mi nombre es Leonardo Geria, soy productor del Buenos Días a Todos. Llegué el año 1997 a hacer la práctica. A los 25 años llegué a hacer la práctica acá al matinal. Creo que con la única que no trabajé fue con Tati Pena, pero con el resto, todo. Jorge Evia, Margot Kahl, Karen Duggenweiler, Felipe Camiroaga, Tonka Tomisi, Katy Salosni, Carola de Moraz, Javier Acontador, Cristian Sánchez, el Nacho Gutiérrez, la María Luisa Gobern, no sé si se la había nombrado, Gonzalo Ramírez, Carola Escobar, por supuesto. ¿Qué cosa hace de los animadores? Todo. De Jorge Evia y Margot Kahl, para mí son como los icónicos de este matinal. Y cuando yo llegué, para mí era impresionante porque eran como todos altos. Yo me sentí así como los miraba. Oh, Margot Kahl. Oh, Jorge Evia. El programa era un tremendo abanico lleno de secciones porque era como una especie de, por decirlo de alguna forma, como una especie de programa de radio, pero televisado donde había espacios de medicina de actualidad. Ya se leían los diarios, diarios de papel que ahora ya casi no existen. Puras cosas buenas, Jorge. Era muy buena onda, muy receptivo, muy cercano con todo el equipo, muy querible. Siempre tenía tutalla en el momento. Tenía ese sentido común que era muy cercano con la gente, a tener los contactos con las personas, al llamar por teléfono, contar noticias. Cometía muchos errores de repente, en la mañana se tropezaba, no podía pronunciar algún apellido. Curiosidía, curiosidad, digo. Brad Pitt. Pero zafaba muy bien. Margot era hermosa. Yo cuando la vi era como de esas estrellas de cine cuando llegué acá al canal, porque era alta, estupenda, así como estas artistas inalcanzables. Siempre muy educada, muy reservada. Lo que tocaba hacer tenía que estar todo muy bien preparado. Nada podía estar al azar. Le costaba mucho, pero cuando lo lograba lo hacía increíble. ¿Quién no estuvo enamorado a la Margot Cal? Pero odio si yo cuando llegué casi me desplomé. De hecho, cuando me dijo, ah, tú eres Leonardo Geria. Y yo, sí, sí, sí. Yo me puse tartamudo. Sí, 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 yo soy Leonardo Geria. Bienvenido que vienes a hacer la práctica. Y yo, ah, ya, gracias. Me puse tonto. Pero después ya me solté y me relajé. La Karen es como Fantasilandia, la diversión total. Es impresionante porque era tan versátil, tan rápida la Karen. Ella había estado en el área, bueno, yo la conocí cuando venía del área deportiva. Ella ya había trabajado en prensa, estuvo en el pase lo que pase. Y llegó a hacer unos reemplazos al matinal. Pues se quedó definitivamente en el matinal porque se fue Margot Cal. Era lo más vertiginoso trabajar con ella porque siempre te iba a sorprender. Jorge también es muy llevadero y entre ellos dos se complementaron súper bien. Y se manejaban perfecto, eran cómplices en las tallas, se reían. A veces se les daban ataque y risa a los dos juntos y no había quien los parara. Quien entraba a detener a otros el tata, se acercaba y le decía ya, 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 suficiente. Porque no había cómo detenerlos en el fondo. Pequeño Saltamontes hay que decirle, tata. Pequeño Saltamontes. ¿Y usted? Este es un plato muy como bonita. Porque Cosmopolita. Felipe Cameruaga, Karen Duganvaler, ellos hicieron unos reemplazos en verano. Fue con los tiempos que estuvieron juntos y el verano como que el programa se relajaba más. Era todo más festivo. Entonces era un hueveo de principio a fin. Tú no sabías a qué es lo que podía pasar esa mañana. Porque en cualquier momento te salían con una sorpresa los dos. Porque eran tan cómplices en el tema de los chistes, de seguirse. Tenían el mismo tipo de humor, la misma chispa. ¿Hay algo que se puede contar cuando se apagaban las cámaras entre Felipe y Karen? No. Eso se va a saber en una serie de Netflix, pero más adelante. Llega Tonka Tomicich y Felipe Camiroaga a animar el matinal. La Tonka había tenido unas pequeñas participaciones. Yo no lo ubicaba mucho. Había tenido unas pequeñas participaciones en el pase lo que pase. Y también creo que había hecho unas cosas en MTV. Y llega a hacer unos reemplazos y después se queda. Era preciosa la Tonka, hermosa, era una simpatía. Uno la miraba y quedaba así. Ella era muy joven. Entonces era súper Lola, acá, cómo están chiquillos y todo el cuento. Y de aquí después se fue a Viña. Eran divertidos ellos dos porque eran muy en su onda cada uno. Pero se complementaban muy bien. Eran así, muy cercanos. Conversaban con el equipo, muy comprometidos con el equipo y con la gente. Eso no me lo cuentan porque yo lo vi. El gran Felipe Camiroaga. Lo bueno es que era muy querido. Era una cosa impresionante lo querido que era él por todo el mundo. Todo el mundo lo quería. La abuelita, los abuelitos, las tías, las mujeres. Estaban todas las mujeres enamoradas de él. Todo el mundo lo encontraba simpático. La talla, lo cercano que era. Casi estaba aburrido, él lo decía en pantalla. Oye, ¿qué hora es? Las nueve de la mañana. Oye, que ha pasado rápido la mañana. Nos queda tan poco para terminar el programa. Y quedan como cuatro horas todas ellas. A Felipe lo dejaba y todo contento con un... Yo me acuerdo, era con un chicle, un Super 8 y una Coca-Cola. Listo. Con eso era Felipe. Felipe. La Katy, icónica la Katy. Pues imagínate yo, la Katy venía de... Era la gran animadora que todo el mundo recordaba por Extra Jóvenes. Tengo un bagaje enorme en televisión. Hizo muchos programas, pero su programa icónico era el Extra Jóvenes que marcó toda una generación. Era seca para la pega. Lo que tú le pedías fuimos a grabar. Nos tocó el tema del terremoto en el 2010. Y con la Katy tuvimos que partir a terreno a grabar notas. Yo la acompañé y la Katy a todo terreno. Muy cercana, tratando de solucionar el problema como programa, como ella como animadora. No me perdonase. A las nueve de la mañana no tenía su pan con doble queso, doble jamón, bien tostado. Y yo cuando me veía que yo iba llegando con el sándwich, le dije, pero calma, si estamos en la isla y toda isla. Y yo esperaba algún tiro de cámara que no estuviera y le pasaba el sándwich por el lado. Y ahí quedaba feliz. La Caro de Moraz, preciosa la Caro. Tenía un espacio de moda acá en el programa y después quedó como animadora y en la Carola de Moraz, que fue un año de mucho aprendizaje para ella. Más encima le tocó este golpe muy fuerte que sufrimos todos, que fue el accidente. Yo no sé cómo lo hizo y sacó fuerza, porque ya muy poco en televisión y todos estos eventos que son muy, muy fuertes, que fue un verdadero chancacazo. Ella estuvo ahí siempre presente. Una vez yo le dije a la Caro, le dije, Caro, apuesto que tú vas a llegar a animar en el Festival de Viña. Se lo dije después, me acuerdo de un corte comercial. Y así fue. Estoy harta con esto. No sé hasta cuánto llevo que he visto. ¡Oh, qué antepasaje! La época de Julián y la Karen, bueno, ellos se venían de la época del pase lo que pase. Entonces se conocían perfectamente. Tenían esa química perfecta entre ellos dos. Eran muy divertidos. Eran demasiado dinámicos ambos y se complementaban perfecto con las salidas chistosas. Con las salidas serias también. Estábamos en la playa La Salina, que transmitíamos un festival de viña desde ahí, que teníamos como una especie de terraza y abajo estaba la playa. Pero resulta que esto se empezó a andar y bajamos varios del equipo que había que bajar con las cámaras, con los cales, todo para la playa, qué sé yo. Y la típica de dos cabros chicos, como era Julián y la Karen. Un poquito de agua, un poquito de agua y finalmente empezaron a tirar a todo el mundo al agua. Y fue chistoso, porque el rating igual llegó por las nubes. No olvidamos del festival de viña, no olvidamos de quién iba ganando, quién iba a ser la reina. No, todo al agua. ¿Y es verdad que Julián tenía una fascinación por sus nalgas? No había evento que no se haga, que no realmente, oye, la foto, pum. Ya era como un rito ya. Y empezamos con este tema del trío de mujeres. Que era la Karen, la Javiera, que yo no la conocía, que es muy simpática, una chis muy versátil, también muy chistosa. La Karen, la Javiera Contador y la María Luisa Godón. Pero fue una dupla que, o sea, fue una chipleta que no duró mucho tiempo. De hecho, siempre yo le he echado la talla, porque me acuerdo que estaban las tres chiquillas y después viene una sesión de foto para la revista Cosa, que ya no existe. Las tres, los ángeles de Charlie, la Karen, la media sesión fotográfica, todo el cuento. No alcanzó a salir la revista y la María Luisa sale del grupo del matinal porque se va a hacer otro programa dentro del canal. Se sentía un ambiente distinto porque en el fondo uno estaba acostumbrado a que eran la pareja de animadores siempre, en el fondo, las duplas. Cristian Sánchez, Nacho Gutiérrez y María Luisa Godoy. Eran ellos los principales, pero en el fondo el mesón eran como diez animadores. Hubo una época en los matinales que habían demasiados invitados en el panel. Cristian Sánchez es un animador muy simpático, muy cercano con el equipo, muy buena onda con el equipo siempre, con el equipo producción, preocupados de todo. De repente se iba para adentro, se quedaba callado, pero tenías un momento de silencio. El Nacho Gutiérrez también venía de Chile Edición y yo no había trabajado con él, pero también, tremendo comunicador, muy buen comunicador, con mucha opinión. Le tocaron varios momentos, él pasó toda la pandemia con nosotros que se produjeron muchos cambios, el estallido social, que eso produjo todos unos giros en los programas en general y en la televisión. La sabía toda, bueno, bueno, va a hablar. Era un cañón. Carola Escobar, yo la había visto en prensa y yo dije, ¿quién es esa tremenda mujer? Tan espectacular. De repente, había que invitarla al matinal y yo la llamo, yo la llamo. Me recordaba, incluso yo se lo dije alguna vez, me recuerdas tú a Margot Cal en los tiempos actuales. Me costaba de repente, le dije, Carola, pero hay que relajarse un poco, pero es que leo la cuestión, dale Carola, hay que hacer esto, toda la cuestión. Me costaba un poco, pero ya, ya se dio. Gonzalo Ramírez nació acá en el Buenos Días todo. Si él llegó a hacer la práctica acá, después empezó como despachador, estuvo acá en el matinal muchos años, después pasó a prensa y ahora acá está de vuelta ya todo un animador. Hay que quitarle el celular al Gonzalo Ramírez, porque le digo, Gonzalo, mira la cámara, porque le gusta estar siempre informado. Y ahí está, leyendo, 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 porque la noticia está acá ahora. Antes uno tenía que agarrar los diarios, ir a buscar, meterse internet. Y ahí está Gonzalo, le digo, Gonzalo, vamos, es muy milenial el Gonzalo Ramírez, o se maneja con la tecnología a la perfección. Los secretos, los secretos, los tiene Leo Gerias, productor histórico del matinal, Leo, de verdad, este momento para nosotros muy especial, sabes que te queremos muchísimo, en lo personal, además que me ayudaste a conocer a todos estos ex animadores, en la nota que hicimos a los 30 años y la caro, tanto que la quieres, ahora está haciendo ese efecto. Ay, si es que es un solo. Porque nosotros, no, pero, te lo mereces completamente, y te mereces que todo el equipo que está acá te cante. Muchas gracias. Un, dos, tres. Póngale por. Cumpleaños feliz. ¿Qué música nos pusieron? Te deseamos a ti, de años leo Geria, que los cumplas feliz. Los deseos. Voy a verbalizar un deseo. Quiero que a todos, a todos, a todos en el país, a todos en el programa, a todos nos vaya increíble, y que sea un tremendo año. Muy bien, ustedes no saben, el Leo celebra su cumpleaños acá, y ¿qué hace? Les trae pisa a todo el equipo, los regalonea, él a nosotros. Leo Geria, eres un sol. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Pausa, como diría el Leo, el Leo en la calle. Comerciales, vamos a comerciales y volvemos. Vamos a corte, seguimos.